Edu Soto está de enhorabuena. El humorista y su pareja, la violinista Cristina Pascual, han sido padres de su primer hijo. El conocido artista ha anunciado emocionado el nacimiento de su hijo con una preciosa foto en la que aparece la mano del recién nacido cogiéndola de sus padres. Además de esta entrañable imagen, Edu también quiso revelar el nombre que han elegido para el pequeño. Inmel, que nació el 10 de junio. Ayer nos cogió la mano Inmel Soto Pascual. Ya somos tres para siempre. Es el momento animal más precioso que he vivido jamás. Nuestro primer hijo nos llena de felicidad, confiesa a sus seguidores. El nacimiento de su hijo ha llenado de felicidad a la pareja, así como a sus seguidores que han inundado de mensajes su publicación para darle una cariñosa bienvenida a su bebé. ¡Ay, amigo! ¡Qué felicidad! ¡Cuánto tiempo soñando con este momento! ¡Me alegro infinito por los dos! ¡Ganas de conocerle! ¡Le dice la presentadora de televisión Elena Sánchez! ¡Os deseo la mejor vida pa' acompañarlo! ¡Son las cariñosas palabras que le dedica Candela Peña! ¡Empieza la aventura más maravillosa de la vida! ¡Enhorabuena Edu! Es el mensaje de otro de sus compañeros de profesión, Fernando Soto, entre los cientos de mensajes de otros actores y amigos que se han alegrado con la noticia. La vida le sonríe a Edu Soto. Saltó a la fama gracias a su personaje del Nen de Castefa en el programa Buena Fuente, y ahora, además de actuar en la serie El Pueblo de Mediaset y tener su propia banda de música de la RUM, ha sido padre de su primer hijo. El pasado mes de febrero anunció que iba a ser padre en el programa de radio La Ventana, la de la cadena SER. Gracias a su banda de música conoció a la tela que hoy es madre de su primer hijo, que es la violinista del grupo, Cristina Pascual, tal y como contó a Carles Francino que expresaba su felicidad ante la llegada de su hijo. Es un motivo de alegría. Desde que te enteras es muy bonito ver que la gente se alegra tanto cuando nace una personita. Es muy bonito. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.